Los avances científicos, tecnológicos y culturales. Ha sido un reto gigante a nivel de exigencia vocal. ¿Qué le aportan a Colombia? Desde una mirada académica, El Uno y la Universidad del Rosario te traen en estreno Un Rosario País. Desde el domingo 13 de agosto a las 11 y 30 de la mañana. En El Uno, como tú.